¿Qué es la articulación? 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 Son articulaciones, pero son articulaciones que por obvias razones no se van a mover. Entonces, miren, estos son los tipos de articulaciones. Ahora, estos tipos articulares se van a subdividir en géneros y esos géneros van a variar de acuerdo a su morfología, de acuerdo a su tiempo de aparición y distintas características que vamos a ir viendo cada una de ellas. Por ejemplo, el género que se va a presentar dentro de las diartrócicas sinoviales son seis. ¿Cuáles son? Aquí los tenemos. La primera, enartrosis o esférica. ¿A qué se refiere? Se refiere a aquella articulación en la cual un hueso tiene la forma de una esfera y la otra forma de cavidad. ¿Cuál es el mejor ejemplo de una articulación esférica o diartrócica? Hombro, cadera. Hombro, articulación entre húmero y escápula. Cadera, articulación entre el fémur y el hueso coxal o ilíaco. Esos son los dos mejores ejemplos de una articulación diartrócica sinovial, esférica o inartrócica. ¿Qué característica tiene esa articulación? Tiene todos los movimientos. ¿A qué nos referimos con todos los movimientos? Flexión, extensión, abeducción, aducción, rotación interna, rotación externa. Es la articulación que tiene todos los movimientos. En segundo lugar, está la condiloartrosis o elipsoidea. ¿Dónde las encontramos? El mejor ejemplo, la muñeca. Articulación radiocarpiana. Es el mejor ejemplo de una articulación condiloartrócica. Se caracteriza por tener dos movimientos. ¿Cuáles son esos dos movimientos? Uno, flexión, extensión y dos, abeducción, aducción. Son los dos movimientos que tiene esa articulación. Seguimos. Troclear, troclearartrosis. Otros le llaman angular y otros le dicen guínglimo. Mejor ejemplo, ¿dónde los vamos a encontrar? Codo, articulación, húmerocubital. Y recuerden que toda articulación troclear, troclearartrosis o angular solo me permite hacer dos movimientos. ¿Cuáles son? Extensión y flexión. Nada más. ¿Dónde más encontramos una articulación troclear, troclearartrosis angular? El tobillo. Articulación entre el astrágalo y la tibia y el peroné. ¿Qué más? Aquí, en los dedos. Articulaciones interfalángicas. Recuerden ustedes que sus articulaciones interfalángicas de la mano y del pie solo me permiten hacer flexión y extensión. Estas también son trocleares, troclearartrosis o angulares. Luego viene la articulación trocoide. Otros le llaman cilindroidea y otros le dicen pivot o pivote. ¿Dónde la encontramos? Cúbito y radio. Recuerden, cabeza del radio más la cavidad sigmoidea menor del cúbito. ¿Qué me permite hacer ese movimiento? Recuerden que en el antebrazo yo puedo hacer este movimiento que se llama supinación y pronación. ¿Dónde la encontramos? Articulación entre cúbito y radio en el antebrazo. Artrodia o plana. Son dos huesos que tienen la forma aplanada y cuyo único movimiento es de deslizamiento. ¿Cuáles son los mejores ejemplos de una articulación artrodia plana? Los huesitos del carpo. Es decir, trapecio con trapezoide, hueso grande con hueso ganchoso. Los huesitos del carpo entre sí, articulación artrodia o plana. Finalmente, encaje recíproco o silla de montar. En la cual dos huesos tienen congruencia de manera longitudinal y perpendicular. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el mejor ejemplo de una articulación? Encaje recíproco o silla de montar el dedo pulgar. Hueso trapecio del carpo con el primer metacarpiano. Esa articulación es de género encaje recíproco o silla de montar. ¿Por qué es importante el dedo pulgar? Y específicamente gracias a ese tipo y género articular. Porque esa articulación me permite hacer estos movimientos. El movimiento de oposición. Y al momento de hacer la oposición, yo estoy haciendo la pinza digital. Por un momento, anulen el pulgar. Intenten hacer pinza digital con los otros cuatro dedos. Imposible. Por eso dicen que el pulgar tiene funcionalmente casi el 50% de la función de la mano. Y eso se debe gracias a esta articulación. El movimiento de oposición es gracias a esa articulación de género, encaje recíproco o silla de montar. Como ustedes ven, estos son los géneros que corresponden a las diartrócicas sinoviales. Articulaciones que se mueven un montón. Luego vienen los géneros de las articulaciones cartilaginosas. ¿Cómo se dividen? De acuerdo al tiempo de aparición. Pueden ser primarias o secundarias. Articulación cartilaginosa primaria no es otra cosa que el cartílago de crecimiento. Es la llamada metáfisis. A partir del cual los gruesos pueden extenderse. Y recuerden que este cartílago de crecimiento en determinada edad, ya sea para el varón o para la mujer, se va a osificar. Y el hueso a partir de ahí ya no vuelve a crecer. Luego viene la articulación cartilaginosa secundaria. ¿A qué se refiere? Se refiere a aquella articulación en la cual yo tengo hueso por un lado, hueso por otro lado, disco de fibrocartílago en medio. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama sínfisis. ¿Dónde encontramos una sínfisis? Sínfisis del pubis. ¿Y qué más? Articulación intervertebral. Recuerden, cuerpo de una vértebra, cuerpo de otra vértebra, disco intervertebral en el medio, esa es una sínfisis. Y es una articulación de género cartilaginosa secundaria. ¿Tiene movimiento? Sí lo tiene, pero hasta cierto límite. Finalmente vienen los géneros de las articulaciones sinartrósicas. Articulaciones que no se mueven. El primero, el más conocido y el más evidente de todos, las suturas. Recuerden que en la bóveda craneal tenemos la sutura sagital, la sutura lamdoidea, la sutura bregmática o sutura coronal. Son distintas suturas que encontramos que se encuentran uniendo los huesos del cráneo. Obviamente articulaciones que no se mueven. En segundo lugar, gónfosis. ¿A qué se refiere la gónfosis? Se refiere a la articulación alveolodentaria. ¿Qué quiere decir? Un diente con la mandíbula o con el hueso maxilar. Esa también es una articulación y se denomina gónfosis. En tercer lugar está la sindesmosis. ¿Qué quiere decir? Yo voy a encontrar dos huesos, generalmente huesos largos, unidos por una banda de tejido fibroso. ¿Dónde la encontramos? Antebrazo y pierna. ¿A qué nos referimos? Membrana interocea. La membrana interocea entre cúbito y radio, la membrana interocea entre tibia y peroné. Este es el mejor ejemplo de la sindesmosis. Para que los dos huesos, en el momento que roten, lo hagan de manera paralela o simultánea. Entonces, como ustedes ven, estos son los distintos tipos y géneros que nosotros hablamos de las distintas articulaciones que existen en todo el esqueleto humano. Esos géneros articulares también pueden dividirse de acuerdo a sus ejes. Articulaciones monoaxiales, que solo tienen un eje o un plano de movimiento. Por ejemplo, los trocoides y las trocleares. En el caso de las biaxiales, dos planos o dos ejes de movimiento. ¿Cuáles son? Condilia y silla de montar. Y en el caso de las poliaxiales, son las que tienen tres ejes de movimiento. ¿Cuál es ella? En artrosis. ¿A qué nos referimos con ejes? Monoaxiales, troclear, un solo eje de movimiento. Flexión, extensión. Biaxiales, dos ejes de movimiento. Condilia, flexión, extensión, abeducción, aducción. Poliaxiales, tres planos de movimiento. Primer eje de movimiento, abeducción, aducción. Segundo eje de movimiento, flexión, extensión. Y el tercero, rotación interna, rotación externa. Ahí están los tres ejes de las poliaxiales para las enartróxicas. Nos dice, el cartílago es un tipo de tejido conjuntivo especializado que se encuentra en la mayoría de articulaciones. Es un tejido muy vascularizado, tiene sustancia osteoide, tiene sustancia oxiforme, tiene trabéculas directrices, carece de irrigación. Nos están preguntando cuál es la característica más importante del cartílago que vamos a encontrar en la mayoría de articulaciones. Recuerden que el cartílago no tiene por ningún lugar hueso, por lo tanto las alternativas B y C no tienen nada que ver. Más bien dice, tiene trabéculas directrices. Esto también es una característica propia del hueso y específicamente del hueso esponjoso, el que se encuentra ubicado dentro del cuerpo de los huesos largos. ¿Qué debemos tener en cuenta? La vascularización. Recuerden que la nutrición y la irrigación del cartílago siempre se da por difusión, es decir, de los tejidos adyacentes. El cartílago no tiene un vaso sanguíneo que lo irrigue. Por lo tanto, este tipo de tejidos siempre carece de irrigación. Depende de la irrigación de los tejidos circundantes, no de un propio vaso que irrigue ese tejido. Pasamos ahora a lo que es algo en relación a las articulaciones del miembro superior. Recuerden, acá hablamos de un tipo y un género. Articulación externo-clavicular, extremo medial del esternón, o en este caso la orquilla esternal o parte superior del esternón con el extremo medial de la clavícula. Tipo sinovial, encaje recíproco o sía de montar. Articulación acromio-clavicular. ¿Qué debo tener en cuenta? Acromion por parte de la escápula, extremo lateral de la clavícula. Articulación de tipo sinovial, de género artrodia. Recuerden que la artrodia, solo movimiento de deslizamiento. Articulación glenohumeral. Aquí sí nos vamos a tomar unos minutos. ¿Por qué? Porque esta es una articulación muy importante, ya que hay preguntas que la comparan con la articulación de la cadera. Si hablamos del tipo, tipo sinovial, de qué género, en artrosis. Y recuerden, toda en artrosis tiene todos los movimientos. Abeducción, aducción, flexión, extensión, rotación interna, rotación externa. ¿Qué debo tener en cuenta antes de pasar a ello? Por un lado, yo tengo una esfera, que es la cabeza del húmero. Por otro lado, yo tengo una cavidad, que es la cavidad glenoidea. Pero la cavidad glenoidea es una cavidad muy poco profunda. Por lo tanto, anatómicamente, yo encuentro una gran esfera y una cavidad glenoidea muy pequeñita. Si esto no tiene ningún medio de soporte, esa articulación estaría constantemente luxándose. Y díganme, ¿eso sucede habitualmente? ¿La articulación del hombro se para luxando a cada rato? Obviamente que no. ¿Qué quiere decir? Que hay algún medio de sostén o fijación que hace que esa articulación tenga estabilidad. ¿Cómo se llama? Manguito rotador. Y eso lo mencionamos en la charla pasada. ¿Cuáles son los cuatro músculos que forman el manguito rotador? Suprespinoso, infrespinoso, redondo menor y subescapular. ¿Qué queremos decir con esto? Si a mí me dicen, ¿cuál es el principal medio de fijación o sostén de la articulación del hombro que impide su luxación frecuente? Manguito rotador. Esa es su principal estructura que le va a dar la base o estabilidad. Pasamos a la articulación del codo. Y en el codo encontramos dos articulaciones. Húmero con cúbito y húmero con radio. Si es la articulación húmero cubital, tipo sinovial, género trocleartrosis, la que me permite hacer la flexión-extensión. Tipo húmero radial, tipo sinovial, género condilia o condiloartrosis. Pasamos a las articulaciones ubicadas entre cúbito y radio, ubicadas a nivel del antebrazo. ¿Cuáles son? Tipo sinovial y género trocoide. De igual forma, la cúbito radial distal, también tipo sinovial, género trocoide. Recuerden que las articulaciones trocoides o cilindroideas me permiten hacer el movimiento de pronación y supinación. Articulación radiocarpiana, articulación de la muñeca. Como ustedes ven, esta articulación van a participar únicamente tres huesos. ¿Cuáles son? Por parte del antebrazo, el epífisis distal del radio. Y por parte de la muñeca, simplemente el escafoides y el semilunar. Recuerden, en la articulación de la muñeca no participa el cúbito. El cúbito nada tiene que ver en la articulación de la muñeca. Esta articulación radiocarpiana o de la muñeca, tipo sinovial, género condilia o condiloartrosis. Huesitos del carpo. Primera fila entre sí, es decir, escafoides con semilunar, semilunal con piramidal, piramidal con pisiforme, tipo sinovial, género artrodia. Segunda fila entre sí. Trapecio con trapezoide, trapezoide con hueso grande, hueso grande con hueso ganchoso, también tipo sinovial, género artrodia. Pero existe una articulación más a nivel del carpo. Es la que articula fila proximal por arriba, fila distal por abajo. ¿Cómo se llama esa articulación? Articulación mediocarpiana. Si bien esta pregunta la colocamos acá o la mencionamos acá esta descripción, que es una de las preguntas más rebuscadas que existe dentro de articulaciones, que ya ha venido muchos años atrás, esta articulación mediocarpiana se divide en dos. Mediocarpiana externa, que articula escafoides, trapecio, contrapezoide, es decir, es esta línea, tipo sinovial, género artrodia. Y la otra es mediocarpiana interna, que articula escafoides, semilunar, piramidal, por arriba y por abajo, hueso grande y hueso ganchoso. Esta línea articular que vemos aquí, tipo sinovial, género con hiloartrosis. Es decir, la articulación mediocarpiana tiene dos componentes. La parte externa es artrodia, la parte interna es condilia o elipsoidea. Lo que habíamos mencionado, articulaciones de los dedos. Primer dedo, trapecio con primer metacarpiano, articulación del dedo pulgar, tipo sinovial, género encaje recíproco. El resto de los dedos, segunda línea del carpo con el segundo, tercer, cuarto y quinto hueso metacarpiano, tipo sinovial, género artrodia. Articulaciones intermetacarpianas, tipo sinovial artrodia. Articulaciones metacarpofalángicas, tipo sinovial, género con hiloartrósica. Y las articulaciones interfalángicas, articulaciones de los dedos, tipo sinovial, género troclear o troclearartrosis. Con eso hemos visto algo general con respecto a lo más relevante de lo que es el tema de articulaciones. Gracias.